Saludos desde el multiverso, soy del ordinario, y mirad, y mirad, mirad, no he pegado un salto al hacer el saludo, pero bueno, fuera bromas, estamos sí, en otro unboxing, lo siento mucho, pero este ya va a ser el perúltimo, de al menos de aquí a mucho tiempo, a no ser que me saquen Funko del Ministerio del Tiempo, que lo dudo mucho, pero oye, nunca hay que perder la esperanza, y ¿de qué va a ser el unboxing esta vez? Pues bueno, de mi amigo el pingüino de Daniel Delito, de Batman Returns, que el Funko mola muchísimo, y bueno, voy a abrirlo, y a mí es que no se, ¡ay qué guay! Mira, me encanta cuando los Funkos tienen, eh, esto, el cartoncito de detrás, como un escenario y tal, mola, depende de lo más que guste, en general, no ya solo los Funkos. Bueno, pues, ¡ay qué pequeñito! Oye, ¿será enano el Funko? Pero, ¡es ahí! A ver, eh, tengo yo un Funko aquí de cerquita, mira, aquí tengo un Funko yo cerca, así que lo voy a coger. Uy, sí. También es que este es de los primeros que sacaron, pero este Funko, eh, pesa muy poco en comparación con este. Que bueno. ¿A qué peáis le digo? Oye, pues con la tontería, este es más grande. Bueno, claro, es el sombrero, pero... Pero, ¿verdad? ¡Qué nano! A ver, uno... También acabo de caer que sí que tengo los Funko ahí detrás. Dejadme que... He coge un video que se... Modernito. Este que es del año pasado. No, del año pasado, no del anterior. Sigue siendo un poquillo más grande, pero como no sé al sombrero, me refiero. Eh, para que veáis la diferencia, que esta es bastante grande en comparación con lo otro. Eh... Pesa bastante. Pesa mucho esto, ¿eh? Pesa mucho. Y bueno, ya a nivel de detalle, en comparación con la película, pues la película es impresionante. Sombrero que tampoco es que haya mucho que ver en el sombrero, pero bueno. Es que la cara, la cara. Fijaos en la cara. Es alucinante. Es que es flipante, oye. Bueno. Y ya la chaqueta. Os voy a hacer gracia, pero yo a Sebas, la dan es para siempre. Desde hace bastante tiempo... Bueno, desde que le tengo que la lotería, le veo bastante como el pingüino. Me da como la masa. El año pasado, bueno. Pues ya está. Pero es el último unboxing realizado, y con éxito. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí el unboxing de hoy. Espero que... ¿Por qué hay veces que se le va a look? ¿Por qué? Espero que os haya gustado el unboxing. Puedes seguirme en Twitter, como DelorioMilena1. En Instagram y en Facebook, como DelorioMilena1. Mi blog es delorioMilena1. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que la fuerza te acompañe. Hoy, más que nunca.